Más diálogo y más relación nos permitirá acercarnos a nuestros hijos. ¡Súmate! ¡Y juntos somos Papás Participando! Muy buenas tardes, les saluda Miguel Muñoz, estamos en el programa Papás Participando, es un programa de la Unión Nacional de Padres de Familia y de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas. Nos da mucho gusto estar con ustedes nuevamente en este espacio. Voy a presentar a mis compañeros, aquí de mi lado izquierdo, a Jessy. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos. Perfecto. Luz Flores. Hola, buenas tardes. Saludos a todos. Bien, gracias. Nuestro productor, Marco Tulio Mendoza. Muchas gracias, Miguel. Un gusto compartir el micrófono. Muchísimas gracias. Bueno, en estos minutos vamos a platicar un poquito de todo lo que se ha hecho a lo largo de todo este año, los principales temas, pero también cuál es el ser de este programa que lo hacemos con muchísimo cariño para todos ustedes. A ver, ¿quién quiere comenzar? Bueno, pues sí, la verdad es que creo que este programa, bueno, recordando el objetivo de este programa, pues es el que los papás tengan algunas ideas, algunos mensajes o contenidos sobre la formación de sus hijos, ¿no? O sea, principalmente hablando de temas educativos, pero no propiamente los que se enseñan en la escuela, sino los que tienen que ver con esta tarea que se realiza en casa, ¿no? Entonces, es el objetivo de este programa al cual invitamos a los papás que sigan viendo a través del internet y, bueno, pues también que nos compartan sus dudas porque estamos prácticamente como a mitad del curso, ¿no?, de este ciclo escolar y queremos que ahorita llevamos algunos temas vistos en donde hemos revisado un poco sobre las características de los adolescentes, hablando de temas importantes como es el tema de la violencia, algunos temas de afectividad, ¿no? En esta etapa también que comienza con la etapa del noviazgo, que han sido temas importantes y que en donde buscamos que los papás estén presentes y que acompañen a sus hijos en este crecimiento. De acuerdo, Marco Tulio. Si podemos nombrar tres temas muy importantes que se hayan tocado en este programa, ¿con cuáles te quedarías? Mira, hemos hecho una división en temas. En este caso nos hemos enfocado principalmente a la adolescencia y siempre con ese enfoque de cómo los papás pueden convivir con sus hijos, pero también cómo pueden colaborar dentro de las escuelas junto con los maestros, junto con los directivos para tener una mejor actuación tanto como papás, pero también facilitando su estancia en las escuelas con los maestros, decíamos, con los directivos para hacer una auténtica comunidad escolar. De acuerdo, a ver, Jessy, tú estás en, digamos, que en otra etapa porque eres muy joven. ¿A ti qué te llama la atención de este programa? Porque, pues, indudablemente todavía no eres mamá, faltarían, ¿qué?, algunos años más para que pase eso. Ya casi, ¿no? Ya casi. Bueno, al final que nos cuente, ¿no? ¿Cuándo va a ser la fecha de la boda y todo eso? No, eso no. Pues, la verdad, siento, considero que es un programa muy importante para todos los jóvenes. Me puedo incluir, no solamente creo que es para alumnos de secundaria, también funciona para los que se encuentran en nivel preparatoria e incluso los de universidad, porque en el programa tocamos temas que deberían de tratarse más tanto en casa y de casa y que sean dirigidos hacia los jóvenes, ¿no? Entonces, siento que en Papás Participando, todos, como dice, así se llama el programa, Papás Participando, no solo sean ellos, sino también sean los alumnos, los maestros, quienes colaboren para un mejor desarrollo de los adolescentes. Bien. Las inquietudes que ustedes consideren que les han llegado a través de las redes sociales por parte de los chavos de secundaria, ¿cuáles han sido? Pues, principalmente, ahorita, el tema tan sonado que es el bullying, ¿no?, de esos temas que tienen que ver con las redes sociales, son temas preocupantes porque a veces los papás que desconocen estos elementos, ¿no?, entonces, para ellos es un poco más complicado el poder acercarse a sus hijos. Creo que una de las cosas también importantes de este programa es que tocamos temas que no solamente afectan a cierta edad, sino en general son temas sociales, ¿no? Entonces, entre ellos está esto, el tema de la violencia, la preocupación por cómo acercarse y generar confianza con sus hijos, es algo que los papás ven día a día, ¿no? Entonces, creo que yo hablaría de esos temas, no sé si… ¿Cómo hacerle para también para que los papás se acerquen a este medio, que se acerquen al internet, que se acerquen a una tableta, a una PC, a una… en fin, a otros medios en los cuales puedan ver este programa en vivo o a través de la repetición? Muy importante, ese es el primer consejo que les damos a los papás, tienen que adaptarse a la tecnología, a los medios que están usando sus hijos, en este caso las redes sociales, muchas veces el papá se siente distante, se siente ajeno a estos medios, entonces el primer consejo que nosotros les damos a los papás es acércate a la tecnología, acércate a lo que están utilizando tus hijos, que son redes sociales, que son diversas, y ve quiénes son sus amigos, de qué hablan, cómo se comunican, etc., para nosotros poder estar en ese nivel y poder interactuar. Los papás no dejan de ser papás, al contrario, se vuelven guías, se vuelven acompañantes, y esto lo pueden hacer también a través de redes sociales. Muy bien, y estamos en una época bonita, en una época de Navidad, en la época de los buenos deseos para todos nuestros seres queridos. ¿Qué nos pueden hablar de todas estas fiestas? ¿Cómo se están preparando ustedes? ¿Cómo prepararse como papás? Pues yo creo que esta es una etapa, como dices, muy bonita. Hablando de la confianza, creo que es ese ambiente, la familia es ese ambiente, es esa comunidad en donde se generan valores como el amor, la confianza, el respeto y la convivencia, que es una de las cosas que en estas fechas debemos de promover, acercarnos con nuestros hijos. A veces, al principio de año, generamos algunos compromisos, que cuando va pasando el tiempo nos vamos dando cuenta que no los hemos realizado. Entonces creo que nunca es tarde ver, conocer un poco las necesidades de nuestra familia y comprometernos, pero que no sea un compromiso personal, sino yo los invitaría a que sea un compromiso en familia. Habrá algunos que sí son muy personales, pero si nosotros en familia podemos generar compromisos que a lo largo del año vayamos generando, sería algo muy bueno, ¿no? Es una de las recomendaciones que yo les doy. En cuanto a las tradiciones de esta época, Jessy, ¿qué nos puedes decir para mantenerlas vivas en familia? Bueno, este es nuestro programa especial para estas fechas navideñas. Y yo diría que esto es realmente importante porque demuestras la unión que existe en la familia. Hace un momento estaba platicando con una persona, quien me contaba que en estas fechas se organizan una posada familiar. Y le preguntaba, oye, ¿y es muy sencilla organizarla o cómo le hacen? Dice, aproximadamente somos de 80 a 100 personas. Entonces organizar así todas esas personas creo que es realmente importante y es algo que deberíamos de hacer todas las familias en estas fechas. Demostrar el amor que tenemos por los otros, el cariño. Y siento que son unas épocas, bueno, que es una época realmente muy importante para todos como comunidad. De acuerdo. A ver, Marco Tulio, en cuanto precisamente a estas tradiciones, ¿cómo enseñarle a los hijos a mantenerlas vivas y no decirles que una posada es nada más llegar y bailar y tomar? O sea, como desgraciadamente ya muchos se van por ese lado. Pues lo principal sería vivirlas, transmitir estas tradiciones por medio de la vivencia, rescatar esas tradiciones que son tan bonitas, que son características de nuestra nación. Entiendo que no hay en otro país alguna tradición parecida a esta. Tenemos las piñatas, tenemos los villancicos, tenemos esto que comentaba Jesse, tan importante, el juntarnos los vecinos para que se generen nuevas amistades, para que las generaciones crezcan juntas. Hay que recordar cómo entre vecinos los papás se comunicaban y los hijos iban haciendo esa amistad, iban fomentando. Entonces todo esto pues hay que fomentarlo, hay que vivirlo y hay que transmitir a las siguientes generaciones a ver por qué la piñata, por qué se pega, la colación, los dulces, el ponche, tan característico de estas épocas, que es muy bonito y que debemos de ir recuperando. Y también la importancia, ¿no? ¿Quién puede hablar de eso? De poner el arbolito, de poner el nacimiento, los adornos, las luces, a ver. Claro, yo creo que en general todas las tradiciones y las costumbres van pasando de generación en generación en la medida en la que la seguimos haciendo. Ya cuando alguna familia deja de hacer, no, que a mí ya no me gusta poner el arbolito, o a mí el nacimiento, híjole, es que es mucho trabajo. El que quiera que lo ponga. Ajá, entonces ahí es cuando se van perdiendo las tradiciones. Entonces creo que aquí en varias, ¿no? Casas personalmente nosotros nos reunimos, ¿no? En familia y todos contribuimos para poner el arbolito, ¿no? Hay quien decide, bueno, a ver cómo le vamos a poner, ponemos juntos las esferas, el nacimiento y nos dedicamos un día completito a hacer esas actividades de adornar la casa, ¿no? Porque es algo, es pues finalmente nuestra casa es donde vivimos y en donde sentimos esa armonía. Entonces todos debemos ser parte de esto, ¿no? Desde ponerlo hasta quitarlo. Creo que también es de las cosas que debemos hacer en familia. De acuerdo, algo también importante en familia es la cena. Más allá de lo que se vaya a comer ese día, degustar con nuestros seres queridos. ¿Qué importancia tiene el estar con todos ellos y degustar un rico pavo, una pierna, lo que sea? Claro, yo creo que cualquier alimento, ¿no? Como dices, habrá quien pueda poner algunas otras cosas, otros no, pero también son de las cosas que desde que la abuelita se apunta para hacer algunos guisados, las mamás, ¿no? Bueno, en la medida que vamos creciendo, pues vamos aportando y creo que es importante, ¿no? Agradecer un año más, ¿no? A lo mejor en la época de Navidad, pero pues también en Año Nuevo, un año más juntos. Además de agradecer la salud con la que gozamos, resaltar aquellas cosas que tenemos y que debemos de seguir procurando en familia, ¿no? Creo que siempre las comidas en general, no solamente la de Navidad, pero en realidad las comidas que hacemos diariamente en familia son ese espacio de convivencia en donde compartimos no solamente el pan de cada día, ¿no? No solamente los alimentos, sino también esa comunicación que se debe de dar, ¿no? Y ahí, por ahí, el tip de dejar atrás los celulares, dejarlos ahí abajo, nos encanta tomarnos fotos, pero creo que más vale aprovechar esa oportunidad de compartir con nuestros primos o nuestros tíos que a veces vienen desde lejos. Jessy, ¿qué opinión te merece que este tipo de tradiciones a lo mejor no se replica en muchos países en los cuales a lo mejor sí celebran la Navidad, pero no necesariamente en familia? Muchos inclusive lo hacen solos, lo hacen con amigos, pero no necesariamente con la familia. Bueno, debo de rescatar lo que mencionó en este momento mi compañero Marco, México se destaca por eso, ¿no? Y porque no solamente la Navidad es de las fechas más importantes, tenemos otras tradiciones y costumbres que no se viven igual en otros lados. Y también quisiera mencionar que poner el árbol navideño puede involucrar a todos, a todos, a todos, a todos los que viven en la casa, desde el más pequeño hasta el más grande, siendo que puedes dividir los trabajos o las tareas de, bueno, a ti hijo te toca limpiarlas, ahora el otro hijo me va a pasar los ganchos para ponerlas, las esferas, tú vas a poner el pie de Navidad, ¿no? Y todo, entonces todo eso crea que todos participen y eso hace que la familia se una más, porque buscan un espacio que destinan de su tiempo para pasar estas fechas. Muy bien, Marco. Sí, la importancia, ayer sí nos venía platicando que ya van a poner ahí su nacimiento, su árbol de Navidad en familia, que aunque no lo han hecho, lo van a hacer, entonces qué importante, ¿verdad? Que se retomen todas estas actividades, que lo hagamos en familia, porque es una actividad que normalmente se hace todos juntos, ¿no? Todos juntos colaboran, todos le ponemos ahí nuestro toque personal y pues retomar todo esto será muy importante para cada familia. Por la experiencia que han tenido a lo largo de todo este año, el convivir, el platicar, el leer mensajes de muchachos de las secundarias técnicas, ¿qué tanta resistencia puede haber por parte de estas nuevas generaciones para tomar esas tradiciones, hacerlas suyas y obviamente en un futuro transmitirlas? Yo creo que sí hay bastante resistencia, a veces las brechas generacionales que ellos ven, porque en realidad a veces ya no son tan grandes, pero las que ellos ven o las que ellos sienten por esta falta de comunicación en familia generan este tipo de cosas, ¿no? Es como pues yo, mi ambiente, con mis amigos, como decías, ¿no? Las pozas a veces solamente se convierten en una fiesta y no realmente un espacio de convivencia, de la tradición, de romper la piñata, ¿no? Ahora ya no hay piñatas, ahora prefieren ir a ver qué hay de comer, qué hay de beber y dejamos al lado ese tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que sí hay un poco de resistencia, pero si esto se va trabajando todos los días, cotidianamente, entonces a veces se convierte en una etapa esperada por los jóvenes para poder pasarla en familia, ¿no? No solamente es el hecho de que no van a la escuela, de que hay vacaciones y de que están buscando a ver a dónde van, a dónde salen, sino realmente disfrutar este tiempo en familia, ¿no? Creo que sí hay un poco de resistencia, pero pues hay que trabajarlo también. Muy bien. Hay una parte muy importante en lo que son estas tradiciones, sobre todo en México, y es la parte espiritual. Más allá de hablar de religiones, sí me gustaría que me hablaran de esa, ¿qué importancia tiene esa parte espiritual precisamente para que sea completa esta Navidad? Yo creo que es muy importante, nos decía recién Luz, los propósitos que se hacen cada año, no todas las veces cumplidos o no todas las veces los ponemos en práctica, pero normalmente se aprovecha este fin de año con las creencias que cada uno pudiera tener para hacer un balance espiritual de lo que hemos hecho y de lo que nos falta por hacer. Entonces yo creo que, sobre todo en nuestro país, aprovechamos estas fechas que decimos son de paz, de esperanza, de arreglar viejas rencillas, de mirar a un futuro mejor, un futuro de paz, siempre lo aprovechamos en estas épocas y yo creo que nos viene muy bien. A ver, Jessy. Yo también agregaría que es el momento del perdón. Muchas veces cuesta mucho trabajo decir, si uno cometió un error, pedirle al otro disculpa, ¿no? Y creo que en este mes de diciembre, antes de que termine el año, reconciliarse con todas aquellas personas a las que en algún momento, si les causaron algún mal, pues lo puedan recuperar y eliminar esos rencores que tengan con ellas. Entonces creo que el perdón es muy importante en estas fechas, saber perdonar. Fíjate que estaba recordando un meme, porque ahorita estamos inmersos también ya en esa parte de las redes sociales, y ahorita escuchando tus palabras recordaba un meme en el cual, la primera parte del meme o de la fotografía, había unas víboras y en la segunda parte había muchas personas dándose abrazos, ¿no? Y decía, la idea general del meme era esa, ¿no? Decía, pues el resto del año, bueno, de navidades son abrazos y perdón y todo, y resulta que el resto del año, pues nos estamos dando puñalados por la espalda, ¿no? Y nos estamos viboreando y en fin, ¿cómo hacerle verdad para precisamente evitar eso? Ya Jessy nos dijo, nos dio algunos tips muy buenos. Pues yo creo que ahí es esta parte de ser ejemplo, ¿no? Dentro de la familia ser el ejemplo de una persona coherente, ¿no? En el sentido de lo que yo hablo y lo que yo pienso y lo que yo actúo, pues debe ser coherente. Y si realmente me arrepiento ahorita que estamos hablando del perdón, pues realmente el perdón es una actitud de poner cuidado para no volver a hacerlo, ¿no? Lo que yo hice, en lo que yo hice daño, pues a lo mejor ya no volver a repetir esa misma acción. Entonces, en este sentido, justo invitarlos también a que no sea una etapa solamente de, pues, el regalito, ¿no? El abrazo, cuando por dentro a lo mejor tienes otra perspectiva de esa persona, ¿no? Entonces, creo que hay que sensibilizarnos. Este año, pues, podemos decir que ha sido un año complicado para México, ¿no? Las diferentes situaciones que hemos vivido, el sismo, ¿no? Que también ahí vivimos una actitud de los jóvenes súper luchona, ¿no? Interesada por el otro y que no se pierda, ¿no? Que no dejemos que otras cosas que hay a nuestro alrededor se pierdan en ese sentido, sino recuperar esa unidad que tenemos como mexicanos, ese valor que tenemos como personas y esa visión que debemos de seguir teniendo por buscar el mejor bien, no solamente para una persona, sino para todos, ¿no? De acuerdo. Marco Tulio. Sí, lo mismo, añadir solamente que tenemos esa esperanza, inclusive parte de nuestro programa es ese, ¿no? El ir viendo nuestros errores como personas, cómo podemos corregir, cómo podemos ayudar a las siguientes generaciones a corregir esos errores y mirar hacia adelante en esta cultura que queremos implantar de participación, de paz para tener un país mejor. Dios mencionaba algo muy importante, recordaba lo que sucedió el 19 de septiembre de manera particular. Muchas personas, desgraciadamente, perdieron su casa, perdieron su hogar, perdieron familiares, se quedaron prácticamente en la pobreza. Y en este sentido yo les diría, ¿cómo le pueden hacer esas familias? ¿Qué mensaje le van a dar ustedes a esas familias para que reciban en su corazón esa Navidad, para que puedan vivir, o por lo menos algunos momentos tranquilos, pese a la adversidad que tienen, pese a los problemas que tienen, pese al frío que están pasando muchos que están viviendo en campamentos? Pues yo creo que el mensaje que podemos darles a ellos es el reconocer, desde agradecer que estamos vivos, esa es una primera cuestión, también hablar un poco de la actitud que nosotros podamos tener a pesar de las adversidades, creemos que para nadie es difícil perder su casa, incluso perder algunos familiares, perder cosas materiales, y para esas personas, pues yo los invitaría a retomar una actitud de seguir luchando por lo que quieren, no perder de vista el objetivo. Y yo creo que también el mensaje debe ser para las otras personas que estamos alrededor, ser un poco solidarios en ese sentido, y creo que sería una de las cosas a las cuales también los invitaría, a acercarnos con quienes menos tienen, y no es tanto en la cuestión material, sino también en la cuestión emocional, para levantarles el ánimo y seguir trabajando por eso. Es invitarlos a tener ese acompañamiento con otras personas. Muy bien, Jessy. Pues el mensaje que yo le daría a todas aquellas personas es que nunca pierdan la fe, porque es algo realmente con lo que deben vivir dentro de su persona. Y pues en estos momentos difíciles, después del sismo del 19 de septiembre, yo había estado pensando, mucha gente como se quedó sin casa y eso, donar alguna ropa que ya no me sirva, e incluso tratar de ver la posibilidad de obsequiar algunos juguetes que todavía tengo y que le pueden servir también a muchos niños, que yo creo que les va a hacer muy felices en estas épocas. Marco Tulio. Sí, la solidaridad es parte clave en estos momentos. Aquí una compañera nuestra, que es parte importante de la unión, nuestra amiga Lupita, el año pasado, por ejemplo, ellos cenaron solamente lentejas, seguramente ella no lo va a platicar, pero nosotros sí, toda su familia solamente cenó lentejas y prepararon cena, la fueron a entregar a los hospitales, a las personas que estaban esperando pacientemente, a sus pacientes, a sus familiares, a sus amigos, entonces en solidaridad donaron su cena, hicieron esta cena, y se lo dieron a la gente que realmente lo necesita. Entonces, con esos pequeños detalles, creo que podemos, con el ejemplo, ser solidarios y mostrarle a nuestros hijos, a nuestra familia, el cómo poder ayudar. Muy bien. Una parte también importante de todas estas fiestas son los propósitos, ya mencionaban algo, pero cómo por lo menos plantearse algunos de estos propósitos, pero que sean obviamente reales, o sea, en cuanto a realizar todo lo que nos proponemos. Pues yo creo que como lo acabas de decir, el primer punto es que sean propósitos reales, a veces queremos, nos proponemos cosas que no son alcanzables en este momento, entonces el primer punto sería ver cosas que sean reales, cosas que sean alcanzables, que también generan un poco de compromiso, más bien mucho compromiso, pero también esfuerzo en cada uno de nosotros. A veces ponemos cosas bien fáciles de ir a la escuela todos los días, entonces eso es una obligación, entonces creo que también tendríamos que partir de cosas que a lo mejor nos motiven a hacer un mayor esfuerzo personalmente, y también ver que esos propósitos pues no afecten incluso la realidad o a otras personas, que no sea, hago mi propósito a costa de lastimar a la otra persona, entonces que sean cosas creíbles, alcanzables, sin lastimar a las otras personas, y sobre todo también que me generen un bien a mí, que sea algo a lo mejor por mi salud, por mejorar la convivencia con las otras personas, mejorar la convivencia con mi familia, en esta etapa pues también tener, a lo mejor los jóvenes dicen muchas groserías, uno de ellos sería a lo mejor evitar decir groserías, malas palabras, lastimar a la otra persona, pensar en el otro antes de actuar, que creo que son temas que son mejores calificaciones, claro, sí. Sí, entonces creo que son cosas que en la medida de nuestra edad podemos ir alcanzando y que nos podemos proponer, y sobre todo pues también que al final del año podamos evaluarlas y decir si hubo un mejor aprovechamiento o no lo hubo, lo cumplí, no lo cumplí, y qué más puedo hacer por seguir mejorando. ¿Tú cómo le haces, Jessy, para cumplir los propósitos? Yo diría que lo divertido de todo esto de los propósitos navideños es que escriban en un papelito sus propósitos y eso no lo tiren, no se deshagan del papel, lo guarden y al siguiente, o sea al finalizar el año vean si realmente los cumplieron o no, y a partir de eso mejorar los propósitos que ustedes escribieron, ¿no? Muchas veces puedes poner, decían de mejorar las calificaciones, pero también no solo creo que los propósitos sean personales, yo digo que se deben de realizar propósitos en familia, porque si el niño dice, no, mejorar mis calificaciones, y si el papá no le presta atención, ¿cómo las va a mejorar sin ese apoyo, no? Entonces deben de ser propósitos en conjunto para mejorar familiarmente también. Marco, ¿cómo hacerle a los hijos y enseñarles precisamente que hagan esos propósitos desde chiquitos? Yo creo que tienen que ser más bien formas de vida, ¿no? Que te acostumbres a tener un estilo de vida que se vaya haciendo, cómo se forman los hábitos, los buenos hábitos y los malos hábitos también, a base de repetición, de repetición de acciones, repetir, repetir, entonces estos buenos hábitos que se repitan hasta que se vuelvan un estilo de vida, por eso la importancia de que estos propósitos, estos actos de vida, pues sean realistas, realizables y vayan con mi estilo de vida. Muy bien, a ver, pues Jessy nos tiene unas recomendaciones que pongan atención, por favor. Bueno, como todos los miércoles en nuestra sección Actívate en Familia, les traigo diferentes actividades que pueden hacer en conjunto y me gustaría comenzar diciéndoles que realizar manualidades juntos son realmente divertidas, por eso los quiero invitar al Museo Dolores Olmedo, en donde podrán, en el taller que se encuentra dentro de dicho museo, realizar esferas las cuales podrán llevarse a casa. Creo que es una actividad realmente divertida y el costo dependerá de la esfera que ustedes elijan, porque hay diferentes tamaños. El horario de visita a dicho espacio es de las 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 6 de martes a sábado. Posteriormente, también no dejen de visitar el Museo del Carmen, ubicado en Avenida Revolución número 4, donde podrán encontrar diferentes nacimientos hechos en México y en el mundo que datan del siglo XVIII, del siglo XIX y principios del siglo XX. Son más de 15 nacimientos y realmente es una actividad muy importante y muy bonita en estas fechas navideñas. El costo de dicha actividad es de 55 pesos, pero el domingo es realmente gratuito, así que no lo piensen más y acudan con toda su familia. Y finalmente, como es época de dar y recibir, los invito a donar todos aquellos artículos de ropa que ya no utilicen, como abrigos, cobijas, ropa térmica, que consideren que otras personas realmente lo necesitan porque están vulnerables en esta época de frío. Y estos espacios donde podrán donar su ropa los encontrarán en las explanadas de las diferentes delegaciones. Así que eso es todo y pues muchas gracias a todos por sintonizarnos en Papas Participando. Bueno, pues ahí están las recomendaciones de Jessy, estamos ya prácticamente en los últimos minutos de este programa. ¿Mensaje final que quiera dar cada uno de ustedes? Pues felicitarlos a todos en estas épocas, digo, vamos un poco adelantados, pero también hay que acoplarnos al ciclo escolar. Felicitarlos a todos, a sus familias, agradecerles que nos permitan estar en los espacios que ellos sintonizan y que podamos aportar un poquito con todos nuestros invitados hacia la educación de nuestros hijos. Muchas gracias, muchas felicidades. Así es, yo también pues les mando un caluroso abrazo, una felicitación por esta Navidad y pues también en prósperas de este año nuevo, que realmente tratemos de vivirlo en familia, que nos acompañemos, además de que hace mucho frío, creo que es una buena oportunidad para estar todos juntos y seguir compartiendo y conviviendo. Y los invitamos a que nos sigan sintonizando en los próximos programas de Papas Participando, en donde tendremos muchos nuevos programas, nuevos contenidos, que son muy importantes para ustedes. Felicidades. Pues yo le quisiera decir a todos los papás y a todos los jóvenes, profesores y todos los que nos sintonizan, que muchas gracias por permitirnos llegar a sus corazones y a sus medios en este año. Y les diría que no se pierdan también el próximo año escolar nuestros programas con grandes contenidos. Y creo que en esta Navidad los jóvenes deben de recapacitar en que son nuevos espacios de oportunidad para convivir en familia. Porque muchas veces también, no sé, la unión se hace presente cuando vienen familiares de otro lado. Me ha tocado ver que nos visitan luego de Cuernavaca o que viene el tío de Sonora y es gente que luego no visitamos. Entonces es un momento donde todos, todos debemos de pasarla muy feliz en familia. Muy bien, muchísimas gracias, también gracias en lo particular por invitarme a este espacio que es de verdad muy provechoso. Nosotros como papás yo creo que aprendemos mucho y pues lo más difícil, ¿no?, aplicarlo ahí, en mi caso con las hijas. Pues agradecerte también, Miguel, tu presencia, la de Polo, que nos han enriquecido mucho y que nos dan guía en el programa. Pues muchísimas gracias también a todos ustedes que nos han seguido en este espacio de papás participando. Y por supuesto, estén pendientes de los próximos programas, el próximo año va a haber muchas sorpresas, nuevas secciones, como lo bien lo dicen mis compañeros. Le mandamos un saludo también a Leopoldo Brito. Y este es un programa de la Unión Nacional de Padres de Familia y de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas. Que la pasen muy bien, feliz Navidad y por supuesto un feliz 2018. ¡Esto es la secundaria! Por la superación del México, México, México.